Nueva partida Smaid vamos con Athena en el combo de suscriptor en esta ocasión con Kira que es Ternunos en el equipo también con Anubis y nos enfrentamos a Tyr, Ur y Freya vale vale parece que va a ser una partida complicadilla vale no sé si comprarme algo especial algún y tener inicial nuevo no sé no sé igual Marca de la Vaguardia sería lo mejor no me está diciendo Sheila que irá a jugar ahora con ella sí ahora bueno ahora me llevo a Kira vamos todos juntos nada Marca de la Vaguardia ya está vamos a ir con lo que sabemos que funciona bastante bien vamos a comprar Botesaluno, Cáliz de Vida y Pociones de Mana es de Reliquia pues me compraré Meditación sí porque a mis compañeros seguramente en algún momento les va a venir bien un poquito de extra de vida a Yamaná me dice Anubis que ataque muy rápidamente Blue y luego vayamos a defender bueno lo de Blue da algo por hecho pero el defender no sé ya hasta qué punto porque el Red seguramente se lo hagan ellos yo prefiero ir a pelear el Red porque el Red da mucha ventaja pero también tiene una maldición así que bueno es un poquito ahí una cosa extraña de que te puede salir bien o te puede salir muy mal venga voy rápidamente a defender corre corre Atena vamos con Atena de Francia se han hecho ya el Red me cago en todo a ver vamos a pillar a esta Freya ven aquí hombre ven aquí Mostra a la mitad de la vida para ti vamos a ir a atacar ahí por derecha tenemos a Anubis falda a falda a ver si le pego ya a este tío básico no no ala me suena al cielo he cuidado con ese tir que se va por Anubis no puede ser eso vamos a la protección ven aquí ven aquí mira qué sorpresa más buena uy que está muerto que está muerto adiós venga perfecto ahí echamos un poquito de meditación para Kira que también está presionando ahí contra dos el solo y hemos empezado bastante bien hemos empezado muy bien aunque no ha muerto el tío tiene el Red pero bueno ha muerto uno de sus compañeros la maldición se extiende es la nueva evolución de la maldición y me voy ahí para base porque tengo un poquito de la mitad de maná y yo quiero más de paso nos compramos las tierdos de las botas y volvemos rápido rápido aunque ya una oleada de minions la perdió sí o sí que alguien me dé esa experiencia que me la guarde en el bolsillo y ahora me la entregue a ver a ver yo con antena estoy bastante tranquilito incluso si fuera una duel con antena sí sí desde que jugué con ella como lo dijisteis a ver este que hace vale tengo una una build para tenando el que es que es un destrozo increíble y esto que hacen aquí pasa que están ahí en la zona wifi en aquí machote lo destruimos y se va a escapar la lástima vaya que le gusta freya subir más cielo pues tengo una de una build con athena para duel es increíble pero que esto sea que de igual lo que tengas que tengas dispensa comprada que no le estás igualmente con sacador de armas con la lanza de magus con el polinomico y éste muere dios como te vas a quedar digo como te vas a quedar y me ha muerto ha muerto mira pues lo siento que era que me he puesto a ya casi matar a uno y me olvida de defender cuidado noobis vamos a pensar de que tiene para decir lo mata sí perfecto me pongo por el medio para que no molesta mi anubis ven a escribir amigo compañero ven aquí hermano vale perfecto sin problemas y si tú tomas lo que quieras que mejor mueres si la partida va normal iré con athena support defensiva punto y coma o como en punto punto y aparte lo que queráis pero si las cosas se complican transformaremos a athena en athena la super da match comparemos por lo único compramos quizás la penetración de la lanza de magus y ya veréis el destrozo que va a hacer sobre todo para para uri para freya que irán sin protecciones o sea mejor me los cargo yo solo de un combo perfectamente con kira que está aquí solo contra todo el mundo y me falta mentir es que quiere jugar conmigo claro hombre si luego me llevo a kira me uno a seila y si hay sitio también me to tires macho hace falta aquí ya las partidas que sean de 10 para que entren 10 suscriptores que ya tenemos sobre el booking a ver cuidado de la vida de la tira momento aquí con todo tiro meditación para salvarle espero que no le mate la ulti de freya se salva se salva si se salva y se muere perfecto madre mía estamos todo estamos a todo defendiendo atacando y me hace gracias dirés porque cada vez que me habla me dice que es un fruto es coño si ya te conozco si ya juego contigo otra cosa no pero ya tengo ahí está perfecto mi anubis y este no muere bueno bueno poco a poco 41 bastante bien de momento venga vamos a matar a base me a comprar me después no no como la mística yo que sé por cambiar el best play sería mejor para tener los cooldown tres más habilidades para ti para tan lo de siempre vamos a ver si salvamos a este anubis ahí llego yo ahí se me ha escapado anubis luis muy bien aquí irá perfecto irá perfecto irá y aquí te decía que el best play sería mejor con la cena para tener más cooldowns de ese rollo también las protecciones serían bien pero nada por ahí con mystical vamos a empezar aquí a quemar a la gente estando cerca de ellos y también va a venir muy bien madre mía cuando en chatis a ver cuidado cuidado me pongo en medio a la camión está camis aquí ya no se toca aquí ya no se toca estamos despejando por el que quería atacar aquí irá pero en tallo en medio así que éramos dos contra uno claramente y yo soy una maldita piedra porque guau también a nubis madre mía un buen equipo a tener stop vosotros podéis a tener que no tiene skills para hacer daño y vosotros decís que no tienes que hacer daño a tener estado que tiene un montón de defensa un montón de posibilidades para hacer en gates al amor tequila lástima para hacer combos para atraer para distraer para que muera y es tío guau de por él ya por él estamos lejos vaya hachazo viene estamos ahí está todos los us funcionan igual a ver si lo mancha y lástima las tomas que no lo han enganchado pues se tira la y está súper cagado pero aquí a nubis para nubis percieras toda la vuelta padre bueno para de que a mojar muy muere que le está persiguiendo voy voy a la defensa bueno este ur está muy esperanzado no bueno aquí el hachazo justamente de momento bien de momento bien estamos haciendo aquí la del super support ven aquí y que a kira no se le toca a dicho hombre que kira está bajo mi protección no a nubis a nubis no vamos a medir a cien pero creo que va a morir guau la última estrella es mucha ulti y entre 3 bueno vale ven aquí conmigo yo en vivo no tengo el 2 para salvar terceros mira huye huye no tío no no puedo matar a nadie iguales tiene contra 3 el momento de escapar ahí está perfecto nos tiramos uff se está complicando en un momento otro se está complicando porque claro cuando hay una pena digo persona tenga cuando hay una freya en el equipo contrario buscar freya marca muchas diferencias y estoy muerto si no si estoy muerto pero pero venía por mí tú me vas a morir porque anubis me venga perfecto a mí a todas las partidas que juego con kira son frenéticas es que no no hay tiempo de estar tranquilos en tor de las cosas no no es todo venga y muerte 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 salimos a por el rival muerte 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 una locura venga que voy rápido tenemos ya mística se hace falta el salto como se llama tú ya sé que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere morir se me va a ese pero tú vienes conmigo no viene aquí viene aquí y lástima yo creo que ya es tiempo de que deje de tanquear no que la mística tampoco quede muchísima protección física y que tengo que poner aquí en medio voy 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 a lo mismo de las alubis joder con la ulti de fría tío la tiene cada cinco segundos a ver ven aquí ven aquí ven aquí presenta y estoy muerto me han dicho estoy muerto me han dicho sí tira huye no luches huye todo todo kira no no matan los 368 esto se está dando la vuelta y venga ya está ya está antena damas atena damas ha llegado señores vamos a ir a por el pues esto vamos a ir a por el polinomico vamos a ir a por la lanza de magus y nos vamos a cargar a todos porque soy a tema atena damas y esa fría con fatalis está un poquito de miedo la verdad a ver si vamos a por este hasta la vuelta amigo hasta la vuelta no no se da la vuelta nada vamos a ir aquí a hacernos el blu con la nubis tranquilamente parece que hay un momento de paz a ganar la partida vaya falla básico allá al minión increíble que quieres a nubis que quieres hacernos el minuto bro que vamos a ir vamos a dar la vuelta al pavo a ver quieres hacerte minuto bro o no quieres este minuto bro a mí háblame en español a ver que hagan que a por la espalda tú 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 que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que no engancha a nadie y nadie que tipo vale falta tir donde salir para recibir y donde vas a poner mi suscriptor que estás tú me hiciera con mi suscriptor que no que no la nubis cuidar uvi cuidar uvi cuidar uvi te salvo tiramos a meditación me pongo en el medio todos los dos bueno muere uno por uno y la gira que te mata venir aquí los dos que son bajos muy bonitos otra vez en la última estaba activa a ver si me acaba uno si seguro está muertísimo y vaya se ha salvado esta freya porque va a subir al cielo con el país que se nos ha muerto también 226 atena bueno ya con antena que a mejor hoy me tienen que poner una jodida estatua entre hacer unos centra ahí está perfecto que tanqueo que irá entre y sea la carga perfectísimamente esto es lo que se llama trabajar en equipo por telepatía porque como veis no estamos hablando por ningún lado vale cómprame ya voice stone que va a venir bastante bien para defender un poquito de las ataques de freya y aparte me va a dar a match y va a bajar sus defensas mágicas creo que me a comprar el urchin se me queda sin obvio bien muy expuesto soy el tanque tengo que tener responsabilidad como tanque y tener bastante armadura para aguantar los golpes bueno el urchin me va a dar pero los dos más ítems van a ser ataque polinomicon y lanza de magus lo tengo más claro que el agua y sin urchin sería comprarme el sacador de almas pero eso es un poco arreglado quizás pero ya tú sabes que por ahí no vas a ir no 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 para aquí para aquí ven para aquí vale vamos a la ayuda que mi anubis está sufriendo y mucho no 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 vamos a saltar rápido 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 salgamos a nubis salgamos a nubis salgamos a nubis perfecto no 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 coño muérete ya perfecto ahí lastimado que al final ha muerto a nubis porque se le ha cagado un un hachazo ahí desde lejos otra vez la ulti pero cada vez que me acerco hasta hasta pava tiene una ulti set 34 34 el tel mística que la estamos quemando según nos acercamos a ella y subiendo ur por la derecha que me interesa más cate que freya en aquí ur vamos a ir de todas formas bueno pegamos porque ya se va muy lejos y ya puede morir perfectamente pero aquí la ciudad y ya también tiene un sitio peligroso bueno tenemos tenemos ya está hasta luego freya vengamos a kira 328 subiendo prestaciones la batalla ayudando a todo el que podamos y tengo que decir que ahora estamos en el servidor de europa así que quiera que que él juega siempre en latinoamérica pues seguramente tenga un poco más complicado el pin y para apuntar y tal así que hay que disculparles porque estamos hemos estado jugando en el de latán pero se ha ido con trescientos días de pin y vaya con susano pero era 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 inútil porque es que no no veía iba un segundo por detrás los combos que imposible no hacía nada y ha sido tan amable que era de franta mini está en el europeo y esto que pasa lástima que se escapa a ver a ver a ver al final de conmigo si me voy a comprar el disco creo que puede ser más interesante por el poco culo aunque me da pero culo más que suficiente como para hacer una pesadilla y tira pírate que no que no que no que no que a mi sujeto tú no que pesado eres hijo tira pírate que te van a matar a ver por ahí muere alguien si perfecto se lo haga no es ahora no 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 meditación te salvo lo suficiente no es suficiente lástima joder pero aquí en aquí que me tienes tú muy cabreado que estás tratando a mi suscriptor desgraciado poder que estoy contra dos vamos a hacer aquí un poco de baile hoy freya que no me das que no me da freya pero ya tía mejor si que sí que te doy pero no no entra lástima vamos a bailar bailemos bailemos esta feria no me da guste a un tir para de irnos unos de su participación varía y dos para atrás o le vale esa vacilada como que va a tirar ha sido épica en a quitar en a quitar amigo compañero para mí a madre mía madre mía quiero mi estatua muere perfecto perfecta y que irá viniendo al rescate de esta arena que estaba mareando llamar de la cuenta quiero una estatua con freya madre mía lo que estamos haciendo no es normal aguantando aquí lo que no está escrito salvando a los compañeros repartiendo leches y mamporros y por el amigo poli 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 se espera por el banco me podría comprar muchas otras cosas yo que sé cuchilla alada podría ser bien para tener más seis y tal el perfecto de nubis cargando seguro otra vez tengo aquí al rescate que he pensado está el tío se carga uno pero ni verán y ven aquí un cochinillo en cochinillo le pegamos vaya tiene espinas puestas para teca al final ya verás tú como a tal que más el enganche que viene freya imagino que freya tendrá la última efectivamente oye siempre igual freya ven aquí que la fiesta no ha terminado no sé si matamos yo creo que sí muere 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 hasta luego perfecto nos cargamos a freya y encima nos ha sobrevivido así que perfecto estuviendo por ahí a nubis ante no me da cuenta que estaba pidiendo wars vamos como un loco ahí y poner guardar por el wars o polo tú que también los puedes comprar esta gente que pide pero no hace ellos venga vamos a hacer un minuto bolos va a ir a pasar a largo y tengo que volver para ayudar compañeros madre mía un caramelo en la puerta del colegio compañero anubis vuelve voy a matar a alguien me estoy pegando contra todos van a nubis ese enganche de un poco diferente vale está muerto y ur no sabe lo que se le viene encima bueno sí una cena y dios con un solo golpe que no muere hostia con el freya y estas partidas siempre son frenéticas vamos todos allá hacer la guerra por nuestra cuenta vale tenemos ya para poder unicón y cuidado ahora voy a comprar espinas cuidado ahora porque el básico que meta después de atraerlo dentro de mi de mi combo ese básico o sea ese básico un cuarto de vida ya veréis a ver que no se hagan el minotauro vale perfecto parece que no hay enemigos por aquí volvemos volvemos donde están los enemigos entonces amigos y enemigos donde están los enemigos algo qué hacen ahí bueno están aquí la zona wifi macho están ahí que se ven que hay pillan wifi se quedan ahí le gusta estar ahí qué tal pero ya bien no todos los básicos que más da increíble no 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 otra vez tiene la última y colega visada y ya me acabo de integrar a este bus y me estoy desintegrando también hasta freya bueno ya también queréis que desintegre a este tiro que no hubo fallo ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no seas tímido estoy contra tres han dicho sí anubis un poquito ayuda por favor no hubiese parecido pero me enchufa pero me da igual porque yo ahora voy a enchufar otra vez a él soy atena todopoderosa y puedo contra todo el mundo a la vez dios mío cito loca pero aquí que no está que está nadie le eche pesado vale vale me pongo el medio para que no pueda salirse del 3 está muerto está muerto yo diría que sí y diría que sí y diría que no que es un chaparrón perseguimos perseguimos chaseamos por favor vale este sprint está genial como vamos que llega a kira llega a kira el engancho y ven aquí compañero ahí está perfecto es lo que la ciudad tiro meditación para los compañeros que uno es sprint año genial cuidar anubis bueno anubis ha durado contra freya ha durado ha durado un telediario por lo menos han puesto la cabeza del del diario ya no hubiera estado muerto vale vamos a tirar la torre porque anubis está ahí picando frenéticamente para que lo hagamos a ver hacer unos cuidados ir a que ir a que la cuidada está jugando y la trata está jugando que ir atrás está jugando ir a serio este hombre no conoce la palabra miedo o sea el tío se lanza y contra dos pero es que es normal como ahora madre mía padre mío vamos a buscar la base me a comprar la lanza de magus que me llega para comprarla entera y desde este momento estás atentos a los enganches que hagamos porque la vida de los regales va a ser pulverizada pulverizada en serio si si no me creéis ya veréis esta freya tiene la vida entera y tiene vida entera pero aquí guapa esto la metemos dentro es vida entera no vida vida entera no vida se pira con la última hombre faltaría más y lo podemos probar otra vez con este tipo en activo y ya no tiene vida para luego siguiente u tiene vida y ya no tiene vida apabullante o sea totalmente descontrolado épico el daño que hacemos con esta cena con estos ítems y faltaría sacado de armas o el buco stud para ser la build de edu y aquí dentro de digo que ataque que me meto por esta feria que la desintegro venga por ella y ojo estás muerta amiga adiós para sacar cada tira perfecto y me da tiempo de salir guau perfecto para atacar 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 tira eso madre mía madre mía 4214 haciendo cosas imposibles con athena madre mía quiero una estatua así se ponemos la estatua ya nos mejoramos las reliquias voy a comprar pociones hostia que ya están tirando el tirando que no me da tiempo a llegar bueno pues nada victoria victoria salán cargando entre guira y anubil madre mía pues no me da tiempo hacer nada con el titán bueno pues victoria con athena hemos tanqueado hemos hecho daño hemos pulverizado hemos mareado y hemos hecho lo que nos ha dado la gana porque somos athena estamos ok y tremenda partida espero que os haya gustado tanto como a mí y hasta la próxima adiós